Ya estamos frente a la Semana Santa, es un tiempo muy especial porque nosotros creemos que los actos de Jesús son actos de un nombre Dios. En un aspecto humano son actos que tienen un tiempo y un espacio, que pasaron en Jerusalén en el año 33. Pero en el aspecto divino son actos que están fuera del tiempo y del espacio y que por eso son tan vecinos a nosotros como lo fueron a María o como lo fueron a San Juan o a San Pedro. Así que de alguna manera nosotros podemos tocar estos actos porque en realidad estos actos nos tocan a nosotros. Nosotros los tocamos a través de la liturgia, es decir, de un conjunto de símbolos que utiliza la religión para que nuestros ojos vean, nuestros oídos escuchen. Y entonces de alguna manera a través de esos símbolos, a través de la Misa de la Cena del Señor en la noche del Jueves Santo, a través de la celebración de la Pasión del Vía Crucis, a través del Sermón de Soledad, a través de la Vigilia Pascual y a través de la celebración de la Pascua, el Domingo, vamos a entrar dentro de ese misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Y no vamos a estar más lejos de lo que estuvo Pilato cuando se lavó las manos y de lo que estuvo la Verónica cuando le enjugó el rostro de Jesús, sino que vamos a estar al lado porque ya les digo, los actos de Jesús en cuanto a Dios tocan todos los tiempos y todas las personas y su sangre no sólo se derramó sobre aquellos que estaban al pie de la cruz cuando los traspasaron con la lanza y le abrieron el costado, sino que también se van a derramar sobre nosotros. Entonces, Dios va a hacer este acto que toca todos los tiempos y todos los espacios. Dios en la última cena nos tuvo presentes a nosotros, supo cada persona que iba a recibir su cuerpo y su sangre y no solamente miraba a los apóstoles a su alrededor, sino nos miró a todos nosotros. Y lo mismo en la cruz, ¿no es cierto? Él sabía quién iba a acompañarlo y a consolarlo como el sireneo o como la Verónica o como su madre María Santísima y quién iba al contrario, ¿no? A despreciarlo como el mal ladrón o a burlarse de él o al contrario, ¿no es cierto? Tener una actitud sangrienta como tenían los soldados romanos, es decir, él nos vio en ese momento. El tema es que nosotros lo veamos porque hemos pasado ya otras semanas santas en nuestra vida y muchas veces se nos pasa como si nada pasara, pero en realidad lo que pasa es posiblemente, posiblemente, o sin duda, lo más importante de nuestra vida, es decir, alguien va a morir por amor a nosotros, va a dar su vida para salvar la nuestra. Bueno, nosotros podemos permanecer indolentes como tantas personas en Jerusalén, ni se habrán enterado de lo que estaba pasando, se habrán enterado y no se habrán comprometido. Pero si nosotros tenemos esta fe, si nosotros creemos realmente que Jesús murió inocentemente en la cruz para salvarnos, entonces evidentemente no es que está pasando algo secundario, sino que está pasando algo principal, algo que importa mucho a nuestra vida. Por eso les voy a ir dando estos días algunos elementos para que ustedes puedan vivir esta Semana Santa de la manera más cercana al corazón de Jesús. Hoy quiero contarles lo que significa esto, ¿no es cierto?, de decir que nosotros vamos a entrar dentro de ese tiempo y de ese espacio, lo podemos hacer a través de las celebraciones litúrgicas, algunos las tendrán, otros no las tendrán, pero virtualmente lo vamos a poder hacer a través de aquellos medios que nos den para que podamos encontrar en internet, pero también lo vamos a poder hacer en nuestra casa, o frente a un crucifijo, o rezando el viacrucis, o rezando el rosario, o simplemente con nuestra mente visitando el sagrario que haya más cerca de nuestra casa, o aquel sagrario en el que Jesús esté solo. El tema es que realmente nosotros acompañemos a Jesús, y el tema es que nosotros verdaderamente comprendamos que Jesús quiere ser acompañado. Todos tenemos esa experiencia, sabemos lo que es sufrir y sabemos lo que es estar solo cuando sufrimos, y sabemos que eso hace más difícil el sufrimiento, sabemos que encontrar a alguien que comprenda, que acompañe, que nos ponga una mano en el hombro y nos dé una palmada, nos hace más fácil el momento del sufrimiento, sabemos que lindo es encontrar una mano amiga, una palabra de consuelo, de aliento, y eso es lo que Jesús espera de nosotros en estos días, que nosotros no miremos para otro lado, que nosotros no nos distraigamos, sino que verdaderamente lo acompañemos. Y ya les digo, podemos hacerlo a través de la liturgia y eso nos ayuda mucho, pero si nos es difícil por la pandemia o por las cuestiones que podamos tener cada uno en su parroquia, o cada uno en su barrio, o en su ciudad, o en donde sea, bueno, ya les digo, un crucifijo, por ejemplo, ayuda mucho, miren este tan lindo que tenemos en la fundación, que es tan significativo, y tan, si pudieran verle la carita desde arriba, verían que realmente conmueve, esa mirada que Jesús le dirige al Padre. ¿Saben qué? En los cristos estos de marfil, que son filipinos y que eran muy, muy, muy buscados, sobre todo en las colonias españolas, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y después se afrancesaron, ¿no es cierto?, en el siglo XIX y en el siglo XX, estos cristos tenían dos miradas, ¿no?, una mirada hacia abajo, mirándonos a nosotros, otra mirada hacia arriba, mirándonos al Padre, y también había algunos que estaba la cabeza inclinada hacia un costado con los ojitos cerrados, ¿no es cierto?, porque dependía de aquello que más lo conmovía a la persona que quería rezar frente a estos crucifijos, qué mirada quería que tuvieran, ¿no es cierto?, si fuera un Cristo muerto o fuera un Cristo vivo, pero este, Cristo, que sería el que está mirando al Padre, es justamente el Cristo que está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es decir, que está entregando su vida al Padre, que ya está a punto de morir, pero que está cumpliendo esa voluntad de la manera más perfecta para salvarnos. Bueno, es lindo eso, que en la última cena estemos ahí presentes, y que ya les digo, podamos ir a la celebración o no, podamos acompañarlo a Jesús en el misterio de la Eucaristía, ver su rostro eucarístico en la Eucaristía, ver su corazón eucarístico en la Eucaristía, ver que está vivo, ver que está presente, acompañarlo al huerto, no quedarnos dormidos como lo hicieron Pedro, Santiago y Juan, sino consolarlo como hicieron los ángeles, porque Jesús debió haber sufrido enormemente en el huerto, al ver las cruces de todos los hombres, que él tenía que cargar sobre sus espaldas, y que aceptaba esta voluntad del Padre, pero que él aceptaba como muy dolorosa, porque dice, Padre, te aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, es decir, ciertamente no habrá sido fácil para él aceptar este peso tan enorme, ¿no es cierto?, que es el peso de todas nuestras culpas, y esa noche, todo lo que pasa, los tres juicios, el juicio frente a los sumos sacerdotes, el juicio frente a Herodes, el juicio frente a Pilato, todo lo que significa el tiempo que está en la cárcel, esperando que pueda presentarse ante Pilato, en la mañana del viernes, todo el tiempo en que es flagelado, el tiempo en que es coronado de espinas, y se ríe de él, el camino de la cruz, la crucifixión, las tres horas en que está crucificado, y que con gran dificultad, porque Jesús muere de asfixia, dice esas siete frases cortas, que llamamos las siete palabras de Jesús, pensar, ¿no es cierto?, en cada una de esas palabras, dirigidas a nosotros, como si fuera un testamento espiritual, lo podemos leer en el Evangelio, y podemos acompañarlo de esa forma, y después también acompañarlo a Jesús al sepulcro, y bueno, los María, los apóstoles, los que acompañan a Jesús, José de Arimatea, el Nicodemo, San Juan, que tienen que volver muy rápido, porque con la primera estrella del viernes, que habrá salido a las seis, a las siete de la tarde, empezaba el descanso sabático, y entonces ellos tenían que estar en sus casas, pero Jesús queda solo, su cuerpo queda solo, y nosotros podemos acompañarlo, como hacemos con el cuerpo de nuestros seres queridos, cuando en el velatorio los acompañamos, con nuestra oración, con nuestra alma, acompañando esa alma que ya se ha ido junto a Dios, y por eso también podemos contemplar ese misterio, que decimos en el credo, y que apenas entendemos, que es el descenso de Jesús a los infiernos, es decir, el cuerpo de Jesús está en el sepulcro, y el alma de Jesús, va al lugar en donde fueron las almas, de todos los hombres, lo que llamamos el seno de Abraham, ahí está Danieva, ahí está San José, el padre putativo de Jesús, ahí está San Juan el Bautista, ahí están todos los hombres que murieron antes de Jesús, y ahí el alma de Jesús les anuncia la resurrección, es lo que los ortodoxos llaman la anástasis, el descenso de Jesús a los infiernos, que ya lo consideran de alguna manera la resurrección, porque es la vida que entra en el lugar en donde está atrapado el hombre por la muerte, para vencer con la cruz esa muerte, y abrir las puertas del cielo, para que también esas personas que vivieron antes que él puedan gozarle de la resurrección, bueno y podemos ir con María Magdalena y con las mujeres piadosas a buscar por la mañana del domingo, muy de madrugada antes de que amaneciera el sepulcro y encontrarlo vacío, y cantar alegremente lo que significa la resurrección de Jesús, que el sepulcro esté vacío, es decir, que la muerte no haya vencido, y que el sepulcro que es donde nosotros guardamos aquello que no queremos ver, que es la corrupción de nuestro cuerpo, está vacío, porque la muerte misma ha sido vencida. Así que eso, pedirles, ya les voy a ir dando cada día algunos recursos para que puedan acompañar a Jesús de cerca, pero pedirles que esta Semana Santa no se les pase de largo, que esta Semana Santa hagan un intento por meterse dentro de esta historia, y por comprometerse, y por hacerlo con el corazón, ¿no es cierto?, no con los labios, ni solo de palabra, ni solo con los gestos, sino entrar dentro de este drama terrible que nos compromete mucho, porque todo esto pasa por nosotros, para nosotros, para nuestra propia salvación, y por eso acompañarlo a Jesús, porque ciertamente se lo merece, porque no tiene que estar solo, porque nosotros no estamos solos en nuestra pasión, porque Él nos acompaña, porque María nos acompaña, y por eso nosotros también tenemos que acompañarlos en sus momentos de dolor. Les dejo la bendición que Dios los bendiga y los acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.